Banda Safiro Te veo caminar, tu cuerpo tan sensual, que ganas de tenerte ya Tú eres para mí, un sueño sin final, yo solo vivo para ti La cereza de tu boca, con fuerza me provoca, quiero morderla más y más y más Dame más, dame tu boquita de miel Dame más, dame más de tu corazón Dame más, dame tu boquita de miel Dame más, dame más de tu corazón Dámelo, te grita, dámelo ¡Oye! El fuego que hay en mí me quema sin dolor, yo solo vivo para ti Ven, dame de tu amor, de tu cuerpo y tu pasión, yo solo vivo para ti La cereza de tu boca, con fuerza me provoca, quiero morderla más y más y más Dame más, dame más, dame tu boquita de miel Dame más, dame más, dame más de tu corazón Dame más, dame más, dame más de tu corazón Dame más, dame más, dame más de tu corazón Dame más, dame más, dame más Dame más, dame más